Día 41, ejercicio de tecnología vestible. Esta cápsula destaca la sinergia entre el ejercicio y el uso de tecnología vestible, como los relojes inteligentes, y su impacto positivo tanto en la salud individual como en la práctica médica. El objetivo es que nos informemos y nos motivemos, subrayando la importancia de la integración de tecnología en nuestras rutinas diarias de ejercicio y salud. En la era digital actual, la fusión entre tecnología y salud ha creado oportunidades sin precedentes para mejorar nuestro bienestar. Los relojes inteligentes en particular se han destacado como herramientas poderosas en la promoción de estilos de vida saludables y el monitoreo de la salud en tiempo real. Estos dispositivos no solo son un testimonio de innovación tecnológica, sino también un aliado invaluable en nuestra búsqueda del bienestar físico y mental. ¿Pero cuáles son las tres ventajas de la tecnología vestible? 1. Monitoreo continuo. Es la capacidad de estos dispositivos para arrastrar indicadores vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los niveles de oxígeno en sangre. Esto permite una detección temprana de posibles afecciones de salud, lo que puede ser decisivo en la prevención de enfermedades. 2. Promoción de la actividad física. Esto al establecer metas diarias y ofrecer una retroalimentación inmediata. Los relojes inteligentes nos motivan a incrementar nuestra actividad física, lo que se traduce en mejoras significativas de la salud cardiovascular y salud en términos generales. 3. Mejoridad del sueño y gestión de peso. Estos dispositivos también ofrecen funciones avanzadas para el análisis del sueño y el consumo de calorías y su análisis, facilitando así la adopción de hábitos que contribuyen a un estilo de vida más saludable, lejos del azúcar y la obesidad. Y el último punto importante es el impacto en la motivación. La interacción continua con la tecnología vestible fomenta una mayor conciencia sobre la salud, nos estimula para adoptar hábitos más saludables, la gamificación, así como la posibilidad de compartir en redes sociales nuestros retos y nuestros alcances. Esto hace que el cuidado de la salud sea una experiencia más atractiva y participativa. La información recabada por estos dispositivos es extremadamente valiosa para nosotros como médicos, ya que ofrece una visión más completa del estado de salud del paciente, facilitando diagnósticos más precisos y tratamientos más personalizados. La capacidad de monitorear la salud de las personas en tiempo real representa un avance significativo hacia la medicina personalizada. El futuro de la tecnología vestible en la salud promete avances aún más significativos con un potencial para revolucionar la detección y el manejo de enfermedades crónicas, incluso agudas. A medida que la tecnología continúa evolucionando, su integración en la medicina y la salud personal seguirá ofreciendo nuevas oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida. En conclusión, la tecnología vestible y el ejercicio físico forman un dúo dinámico que potencia la salud y el bienestar. Al integrar estos dispositivos en nuestra vida diaria, no solo mejoramos nuestra salud física, sino que también abrimos la puerta a una nueva era de la medicina personalizada y preventiva. Así que seguimos adelante porque esto nos conviene. Un abrazo enorme.